1, 2, 3 Vamos, 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 contigo Rápido, ábrelo, rompe Arigate, ataca, ataca Arigate, ataca, ataca Rompe, ataca, ataca Rápido, rápido Rápido, rápido ¡Rupe, esta es dura! ¡Rupe! ¡No sirvas, no sirvas, no sirvas! ¡Toma, ahí te me da quieren! ¡Una, dos! ¡Arriba, arriba seguridad, arriba! ¡Arriba! ¡Túlate, túlate! Tranquilo, tranquilo, no hay granada, no hay granada Granada, lánzala, rápido Tenemos un herido, tenemos un herido Aguas, aguas, aguas Lanzala, lánzala Lanzala, lánzala Lanzala otra, lánzala No, chaperro, date vuelta, date vuelta, chaperro Tranquilo, tranquilo, chaperro Otro, no, tranquilo, tranquilo, chaperro Tranquilo, chaperro Tranquilo, dale Bueno, bueno, volamos Trápido, hermano, tráguelo Dale Tranquilo, mi chaperrín, tranquilo Espacio, un pai, necesito otro más, necesito otro más, acá, un pai, uno más, acá, intervención, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, mis vecinos! ¡Eso, dos más! Tranquilo, chaparro, tranquilo. ¡Dos más! ¡Dale, entra! ¡Eso, dale, pai! ¡Listo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Esta! ¡Voy, pai, pai! ¡Voy al lado! ¡Ey! ¡Dale, avanzamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Me voy a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Aguante los disparos de aquel lado! ¡Otro! ¡Vente! ¡Apóyalo! ¡Entra! ¡Rápido, muévanse! ¡Apóyla! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Busca la escalera! ¡Vente! ¡M 완성! ¡Vente! ¡Cuidado ya! ¡Cuidado aquel lado! ¡Cuidado aquel lado! ¡Cuidado aquel lado! ¡Cúbrano aquel lado! ¡La ventana! Tenemos este Dos más Dos más Espacio Tengo esa Hay más ahí Sale Mueves allá Apóyame aquí Con este Mueve todo Uno más Ven para acá Ven Cúbreme esa puerta Esa puerta Hey Entren en esa Dos más Dos más Dos más Una vez Una vez Apóyame acá Entra Si no ves nada No desplores Dale 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 Arriba 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 Suban Suban Un buen país Dale De ahí ¿Qué tal? Dale ¿Qué tal? Dale Dale Ahí Tranquilo No hay Tranquilo Dale Loco Está limpio Está limpio ¡Revíseme bien! ¡Revíseme bien! ¡Oiga, pero está listo! ¡Que chequemos la salida de escape de ese buey! ¡No, no, no! ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Apártelo, apártelo, apártelo! ¡Vamos! ¡Apártelo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dos aquí! ¡Tírate! ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? ¡Vamos a ver los espejos! ¡Levanten esto! ¡Levanten esto! ¡Seguimos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Escudo! 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 ¡Ey! ¡Qué va la intervención arriba! ¡Qué va la intervención arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos con el escudo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buen país! ¡Buen país! ¡Vamos! ¡Aguante! 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 ¡Cuidado allá! ¡Dale! ¡Vamos despacio! ¡Vamos despacio! ¡Vamos con ustedes! ¡Dale! 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 ¡Aquí los tengo! ¡Aquí los tengo cubiertos! ¡Dale! ¡Apóyale! ¡Apóyale allá! ¡Avanza! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Avanza! 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 Entren, entren Avancen Salen, vente Vente, vente Salen, vente Salen Muchos cuartos ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí alguien? ¿Por qué entran? Revisen ahí, revisen abajo Los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Allá arriba Dale, apóyalos ahí con el escudo Dale, hey Deja la lumbra, vámonos Dale Apoyo, hey, hey, hey Tranquilo, tranquilo Cuidado Cuidado No tanta gente en el pasillo No tanta gente en el pasillo Espacio Sale Sale Entra Sale Apóyalo Apóyalo Cuidado, hay otro pasillo allá Hay otro pasillo allá Arriba 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 Al otro, al otro Vámonos al pasillo Se visen bien Abajo de la cama Sale, levanta la cama Lo tengo Levanta la cama Levanta la cama Levanta la cama No pasa nada Abre Si le pasa a la pierna Ya lo ve Sale, hey, vamos Se pega acá Sale, hey, vamos Se pega acá Rópelo Abre Sale, si alguien sale Te mueres Fíjate el suelo Fíjate el suelo Fíjate el suelo Quien es Voy Entra, entra ¿Quién es? Voy, voy ¿Quién está al suelo? Entre Aguante 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 Buscalo Buscalo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vale, pues hay que quebrar. ¡Vamos, vamos! ¡Cállese, cállese! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te quitamos! ¡Dámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vas a hablar, vas a hablar Arriba, arriba, arriba 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 Nada, nada ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Revisenme bien, revisen bien, revisen bien Seis hombres deben de ver ¿Cuántos? Seis hombres Seis hombres Había atrás, abajo había tres Revisenme bien, revisenme bien, no se confíen ¿Qué tenemos? Arriba Revisenme bien, ahí arriba, todo arriba, revisenlo bien Voy a hablar Revisenme bien, revisenme bien, revisenlo bien ¿Puma de roble? Puma, puma de roble Adelante, adelante, para Rieger Aquí tengo este La lujo en silla, se puede correr Vea, firma Hay que correrlo Dale, dale, copiado Puma, puma de roble Tenemos tres masculinos Uno abatido Y tenemos dos femeninas Dos femeninas Y dos masculinos Vivos Y un masculino Abatido ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión Ya se puede entrar Sí Hay un saludo Sí, continuamos con la revisión